¡Vámonos! Por eso lloro sin descansar Ojitos negros como mi suerte Según lo dice aquella canción Solo con verlo me dan la muerte Quiero que a fuerzas, quiero que a pausas Me hagan morir Me hagan morir Hay unos ojos que me fascinan Y sus recuerdos me hacen llorar Son como chargos que me asesinan Por eso sufro, por eso lloro sin descansar Ojitos negros como mi suerte Según lo dice aquella canción Solo con verlo me dan la muerte Quiero que a fuerzas, quiero que a pausas Me hagan morir ¡Vámonos! 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 Venga, venga, venga Ese aplauso seguro que sí